hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar con una herramienta que se llama adobe color cuando nosotros trabajamos con color en illustrator los podemos ir directamente a la parte de muestra y todos estos colores vienen predeterminados en illustrator pero uno podría buscar los conceptos los colores o sea si yo por ejemplo digo no cierto árbol tendría que arrojarse todos los matices de color verde o café referente al concepto árbol o si yo coloco mar por ejemplo también podrían arrojar colores celestes verdes purquesa o azul referente al mar entonces cómo hacemos esto los vamos a adobe chrome vamos a colocar adobe color tal como aparece ahí antes se llamaba cooler color de adobe entonces lo primero hay que estar logueado ahí yo estoy logueado concierto y aquí arroja diferentes matices de colores uno puede explorar aquí los tira aleatoriamente dependiendo de lo que uno necesite tendencia descuida no es tendencia el color con adobe stock hay tendencia de colores puede ser de algún personaje alguna película etcétera etcétera o biblioteca no es cierto que uno haya guardado yo aquí si yo marco mi biblioteca tengo dos entonces aquí tienen un color otra gama de colores pero podemos ir a crear no es cierto y aquí podemos ya empezar a buscar colores según lo que uno necesite entonces para eso nos vamos a ver explorar extraer tema ahí puedo ocupar una una fotografía pictorial yo sé que es este por ejemplo busquemos algún tema en específico no se puede ser siempre ojalá en inglés vamos a colocar árbol entonces van a ser todos todos colores referente a árbol se fijan ahí aparecen varios entonces uno elige uno por ejemplo pinchamos este país ahí está el código el color ya hay varias formas de guardar la nuestra biblioteca la que yo ocupo es la descargar como a ese que una extensión propia de adobe color entonces qué pasa que yo la voy a bajar ahí ya se bajó si yo me voy a descargar ahí está el archivo hace entonces lo vamos vamos a colocar este archivo sobre illustrator esta gama de colores se llama pistacho ahí está el que creó no es cierto esta gama de colores ahí aparece unos tags referente al color ahora los vamos a ir a illustrator entonces illustrator aparecen las muestras por defecto de acá tenemos que regarnos cierto la muestra que buscamos entonces si nos vamos acá al primer icono que se llama las muestras son las mismas que están arriba pero también agregan otra por ejemplo si yo marco degradado cielo aparecen todos todos estos colores tan matices obviamente al cielo se fijan si yo las pinchó acá se van agregando pero nosotros necesitamos encontrar en nuestra biblioteca entonces nos vamos a otra biblioteca acá vamos a descargar buscamos color hace ahí aparece adobe color pistacho abrir ya está el color pistacho ahora esta muestra de colores adobe color pistacho tenemos que agregarla acá entonces seleccionamos la carpeta y automáticamente se agrega entonces ahora ya tenemos el color pistacho de ese adobe color entonces nosotros podríamos crear cierto un cuadrado ahí y solamente pincharnos cierto y podemos crear el color asociado a ese concepto del pistacho la otra forma que hay es crear colores de muestra a través de una foto una foto nuestra que nosotros tengamos y podemos crear esa gama de colores mar imagen ya está esto lo vamos a guardar como imagen en el escritorio vamos a colocar la palabra mar ok lo vamos a guardar y ahí se guardó como jpg seleccionamos el archivo ahí está mar ok y ahí está dando no es cierto el agraviente de mar ahora acá lo que yo yo quiero solo los tres colores por ejemplo extraer degradado extraer tema se fijan ahí está rogando arrojando los cinco colores más característico o una rueda cromática que también no la podría variar pero vamos a dejarlos conecta que son colores bastante bonitos los vamos a guardar en la biblioteca y vamos a llamarlo mar no es cierto ahí está acá uno podría colocar los tags xs lo publico lo podría publicar en el adobe color pero no es el caso lo vamos a guardar en mi biblioteca y guardar y ahí se está ya se guardó si vamos a biblioteca aquí deberían aparecer cuatro temas y un degradado ahí está mar entonces uno pincha mar yo lo guardo con ac ahí ya se guardó perfecto ahora me voy adobe illustrator y lo vamos a buscar entonces acá aquí está color pistacho se fijan y aquí está la otra biblioteca vamos a ir a descargas y ahí vamos a buscar el adobe mar ahí está abrir seleccionamos la carpeta y ahí se vuelve entonces ya tenemos dos dos paletes colores nuestro en nuestro nuestra biblioteca en adobe color o sea lo podríamos consultar de cualquier computador y eso va a ser muy práctico no es cierto para trabajar por ejemplo si yo tuviese un trabajo relacionado no sé con edificación que son colores como grises de repente uno busca el concepto y puede colocar colores asociados a ese concepto bueno como ven es muy variable esto de trabajar con algo de color hay hay temas degradados no cierto y temas que son colores sódios como los que vimos acá del mar y el pistacho y lo invito no cierto a explorar nuevas alternativas en en color no cierto con adobe illustrator eso sería todo por ahora muchas gracias